Bienvenidos a otro programa más de su canal amigo Capuza Fishing. El día de hoy señores, lo que tanto esperaban, vamos a hacer el test de la última caña de los modelos de Ocean. Hoy día vamos a hacer el modelo Thunder 420. Esta belleza de caña, esta belleza de caña señores, es la cereza del pastel. Bueno, como hemos hablado de la Predator, hemos hablado de la Pacific y ahora estamos hablando de este modelito, la última de las gamas de las Ocean, la más carita y es una belleza, déjame decirle. Comparado a otras cañas, podremos o quizás asemejar o igualar más o menos a la Black Suits de MGX. Podemos igualarla, pero en el lance se siente un poquito, un poquito más duro. Vamos a ver primero los detalles y las características antes de llegar al video que todos esperan, la parte que todos esperan del video, perdón, el lanzamiento. Lo primero que llegamos a recalcar es sus embones, también con refuerzo de aluminio e hilo para hacer un refuerzo en esta parte que es indispensable. Y los acabados están mucho mejores trabajaditos, una belleza está esta cañita. Ahora, el carbón, el carbón es ya un carbón más potente, es de 30 y de 36 tones. Significa que estamos teniendo, según la nomenclatura del fabricante, nos está diciendo que son dos tramos de 30 y un tramo de 36 tones para la fuerza. Así que, muy apreciable. La caña a la altura es 4'20, menor a la anterior, a la Pacific, es de 4'50. 4'20 es lo más aceptable. 4'25 ya no genera mucha diferencia, pero estamos bien en el rango. El carbono, como le he hecho, es de 30 y 36 tones, pero tiene su refuerzo X-Cross, como le dice el fabricante. Un refuerzo espiralado de una tira de carbono que va desde la base hasta la punta en todos los tramos, ¿no? Está bonito. Se nota que es más durecito el carbono porque se detalla, casi igual como la Cinetic, podría decirse. Y ahí está el refuerzo del carbono. Es otra de las ventajas, obviamente por el precio que se trabaja esta caña. Ya viene, señores, esta es ya la gama que viene con portacarretes Fuji, caballeros. Fuji, 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 lo que todos esperamos. Esperamos esta cañita y ya viene con el portacarretes Fuji. Una belleza, delgadito, pequeño, muy ergonómico a la mano. Y hablamos, y hablemos de la base. La base ya, a diferencia de los otros dos modelitos, viene con una base de plástico. Plástico duro, se puede arreglar, no hay problema. Ya saben, acá en la tienda vendemos las tapitas de caucho y le podemos poner a esta. Ahora, la diferencia, la otra diferencia de esta tóner es que ya viene con el mango sobresalido, tipo ergonómico, para poder tener un agarre lateral para que tenga la comodidad de la mano. Bueno, en todo caso, justamente este morrito se adapta en la parte de la intersección de la palma con los dedos y se hace más, más este, más cómodo a poder lanzar. Conforme ya vemos que el diseño es precioso de la cañita, está bonito, viene, eso sí, viene con sus anillas Fuji. Y ya no solo el portacarrete, sino como todo de los modelos Ocean, vienen con las anillas KW Fuji. Como ven, también la punta, el tramo inicial, viene con ese espiralado de carbono para el refuerzo. La acción, la acción, si pueden ver, comparar a las otras, también se duele la parte de arriba, pero se siente más rígida de la parte inferior, que eso me gusta mucho. Y la putita es bien flexible, eso sí, es un chicote, pero precioso. El lanzamiento de esta caña es de 100 a 200 gramos. No es la resistencia de la Predator, que es de 150 a 250 gramos. Es como la Ocean, de 100 a 200, pero por la calidad del carbón, ya lo hace mucho más fuerte. El peso, el peso de esta cañita es la más pesada de todas, son 567 gramos. El carbón es mejor, por ende debería bajar de peso, pero no, aumenta el peso. Y eso se debe al enrollado. A ver si se puede ver la cámara, es un poquito más gruesa que las anteriores. Y eso de ahí es un agradecimiento total a la marca, que haya pensado en hacerla más gruesita para la chuchedad de los pescadores. Como dije, las anillas son Fuji KB doble, de acero inoxidable, con cerámica alcoanite. Así que son una belleza. No solamente tenemos las anillas, sino también el portacarrete Fuji, ya saben. El bot, el bot de la caña, el grosor es de 22 milímetros. No es, no es gruesa, es, es, es delgada. Hablando del, hablando del grosor de la caña. Pero el grosor de las paredes, como ya hemos dicho, es más gruesita que sus antecesores. Así que eso, ayuda mucho. A mi parecer, sin probarla, ahorita solamente teniéndola en mano, esta cañita me gusta bastante. Es un poquito más pesada que las otras. Me siento más cómoda con una pesada que con una muy, muy ligera. Los acabados están impresionantes, está linda la caña. Pero vamos a verlo en las acciones, que es en lo que realmente queremos verlo. Cómo trabaja, cómo reacciona la caña al lanzamiento. No se mueven sus asientos, que en unos momentos lo estamos probando en playa. ¿Qué tal muchachos? Ya estamos en la playita. Vamos a probar la Thunder 420. Siete, qué belleza, qué belleza de caña. Lo mismo 120 gramos que las anteriores. Vamos a ver cómo reacciona la punta a peso muerto. Se siente un poquito más la elasticidad, pero solamente en la punta. A diferencia que su anterior, la Predator o la Pacific. La Pacific es más dura, tanto en la base como en la punta. Coralgo tiene su acción de 150 o 250. Y la Predator es más elástica, se siente más ligera. Se siente un poquito más, le da un poquito más de movimiento, más progresiva el cuerpo. Pero esta, la Thunder, solamente se siente que se dobla la punta nada más. Más no la base, más no la parte media y el cuerpo. Vamos a ver cómo se comporta con un lanzamiento de cabeza, un lateral. Y si nos convence, le metemos un péndulo. A ver, acompáñenos. A ver, acompáñenos. Qué hermosa cañita. Se siente bien ligera. Siento que más pesa el carrete, siento que más pesa el carrete que la caña. Como dije al principio, reacciona muy bien en la punta. Reacciona espectacularmente en la punta. Tienes, sientes un miedo a que se vaya a enredar la línea en la punta. Pero eso ya es maña, ya es experiencia. Y todo lo demás, siento que se mantiene en su rigidez para poder meterle. Vamos a probar con estos 120, un OTG ligero. Vamos a probarlo. Vamos a probar. 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 Los voy a dar la apreciación de cómo es que siento la caña de lanzar en un OTG Las bases, como dije anteriormente, se sienten rígidas se sienten que no me chicotea, que no me fuerza el cuerpo a hacer un látigo pero la punta reacciona de una forma tal que con la fuerza que le meto hace más fuerza en el látigo y siento que gano distancia obviamente que esta flexibilidad de la punta va a hacer que sea mucho más sensible a la pesca pero eso sí, muchachos, nunca se guíen hay una mala experiencia, una mala práctica en la pesca que cuando vemos las bases y el intermedio duro pensamos que la punta nos va a durar igual, que va a ser igual y no caballeros, hay que tener más cuidado con esas puntitas hay que tener más cuidado con, por ejemplo, con las híbridas ya sea la base y la base media son fuertes pero las puntas hay que tener un mayor cuidado no podemos estar destrabando en la piedra no podemos exigir la fuerza con el antitraba, con el destrabe, perdón o el plomo destrabe no podemos exigir esa fuerza porque podemos dañar nuestras puntas y la idea de nuestras cañas es que nos duren que nos reaccionen bien y que nos den buenas picadas por otro lado, sin más decir, la Thunder es una belleza de caña muy buena para el precio que está en el mercado pero sin dejar de menospreciar la Predator la primera caña, la más baratita de las tres gamas de Ocean la Predator es una caña barata que lanza 150 o 250 gramos muy fuerte, muy fuerte incluso para hacer OTG ya la hemos puesto en el video se los vamos a estar dejando el enlace aquí abajo y se las recomiendo muy buena caña bonita, barata y con anida Fuji para que más señores la forma de cómo se mueve la caña y sus reacciones ustedes lo pueden ver en el video yo no puedo ver eso porque estoy abajo en la caña pero sí puedo decirles cómo se siente cómo se dobla la caña, cómo reacciona ustedes lo ven en los videitos y espero que les haya gustado señores, la Thunder 420 hasta luego ¡Vie anís! ¡Gracias! ¡Gracias!